¿Cómo es posible que haya tantos desparejados? Mi padre dice que se convierten en las llaves que no sabemos de dónde son. Mi madre le obliga a desmontar la lavadora y no están allí. Yo los he buscado por toda la casa. ¿Y por qué huyen solos, sin su pareja? Yo esto lo voy a descubrir. ¡Gracias! Es mi cintura como la hiedra toca la cura. ¡Gracias! 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 ¡Los que se van! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!